Hola amigas y amigos de la oveja trasquilada, muchas gracias por el favor de su atención el día de hoy vamos a dar una vueltecita en la moto Bento Workman 250 HD esta moto, bueno ya llevo yo con ella pues más o menos 3 años tiene alrededor de 10.000 kilómetros y bueno, tuve problemas al inicio porque no las entregan bien ajustadas en la tienda Coppel donde yo compré esta moto y bueno, pasando ese periodo de prueba y de varias visitas al taller por fin ha estado bien, la motito me gusta las razones por las cuales yo me decidí por esta moto para empezar porque era la de 250 centímetros cúbicos más económica que existía en ese momento que la compré y de hecho me parece que sigue siendo la más económica y bueno, ustedes saben que aquí en México existen ciertas carreteras que el requisito es que si vas a circular en ellas en moto la moto tiene que tener una cilindrada de por lo menos 250 centímetros cúbicos entonces con esta ya no tendrías problema a entrar estas carreteras que generalmente son autopistas entre ciudades y bueno, entonces esa es una de las razones por las cuales ya la compré la cilindrada y el precio la verdad es que pues me ha salido buena creo yo más allá de estos problemas de armado que fueron algunas tuercas flojas el sistema eléctrico que hizo algunos cortos más allá de eso una vez revisándola bien pues no he tenido ninguna complicación de que me deje tirado ya porque se le haya roto algún chicote o el clutch, nada todo afortunadamente bien y bueno, que me gusta más de esta moto creo que a pesar de ser una 250 centímetros no es una moto que esté pensada que esté ajustada para andar a altas velocidades es decir, puede circular sin problema a 90, 100 kilómetros por hora pero te vas a dar cuenta que más de eso pues ya se empieza a forzar un poquito pero lo que sí vas a notar es que tiene muy buen torque muy buena fuerza para andar de arriba para abajo incluyendo, inclusive si traes a un pasajero en tu moto no vas a tener ningún problema si andas por caminos de subidas no vas a tener problemas si andas cargando algo es decir, es una moto para trabajo principalmente pero te va a dar esta ventaja de que puedes salir a carretera y vas a tener la confianza vas a sentir que vas a tener una moto más sólida y es un poquito más alta que su competencia tradicional y bueno, entonces ahí están los puntos más fuertes es el precio, es la cilindrada y es la potencia los puntos más débiles creo yo que es la baja velocidad en el tope alrededor de, les digo, de 100 kilómetros entre 90 y 100 kilómetros por hora aquí les quiero decir que yo no le he forzado más allá porque muchos me dicen oye, pero que es como una moto de 250 y únicamente te da 100 kilómetros por hora la verdad es que yo no me siento cómodo andando a más de 90 kilómetros por hora o sea, cuestión de seguridad no, generalmente no tengo tanta prisa para irme así a esas velocidades necesitar irme tan rapidísimo entonces yo no la he forzado tanto pero estoy seguro que si le acerro a tope pues me va a dar los 110, 120 kilómetros sin poner pero bueno, eso ya es decisión de cada quien entonces ese es el punto porque tampoco se trata de desprestigiar de decir que la moto es una tortuga obviamente les digo no es una moto que esté ajustada para velocidad si ya buscan una moto para velocidad pues tal vez tengan que conseguirse una itálica igual de 250, 300 centímetros pero que sea hecha para ese tipo de pues de carreras y carreteras que ya las hay también pero bueno, ese es otro tipo de mercado yo por el momento me encuentro muy cómodo con esta moto de hecho, pues ya ven que cada año están saliendo nuevos modelos ya salió una que es tipo choker igual de 300 centímetros con 6 velocidades y un poco de un radiador pequeño y bueno, he estado pensando también si encontrar pero la verdad ahora mismo no porque sería una inversión adicional y esta moto pues me está funcionando muy muy bien para lo que yo necesito entonces, mientras tanto pues ahí anda la motito y bueno, como ya la terminé de pagar en crédito pues ahorita ya es básicamente los gastos pues únicamente los servicios la gasolina y bueno, ahí algo que voy a salir pero pues estoy justamente pues disfrutando de la motito entonces ahí está la recomendación creo yo que es una buena moto de manera general y pues pues ya ya, que más les puedo decir entonces dejo esta grabación es en las calles de mi ciudad en Cuernavaca, Morelos México yo salí el día de hoy que es 19 de enero de 2024 salí con un soporte en pecho directamente grabando desde el celular y bueno, aquí vamos pasando por yo panzolco yo panzolco y de internet aplausos todo mascara y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!